La Iglesia Católica conmemoró los 80 años de coronación de Nuestra Señora del Rosario que celebró la población religiosa del país. Los feligreses se hicieron presentes en el Templo de Santo Domingo para participar en una serie de actividades que iniciaron con una misa a las 8 de la mañana en honor a la patrona de Guatemala. El 28 de enero de 1934 fue cuando se coronó la imagen de la Virgen del Rosario por primera vez, luego de que el Papa Pío XI oficiara el decreto de coronación pontificia de la Virgen del Rosario y la reconociera como patrona de Guatemala. Fue en 1969 cuando el Papa Paulo VI declaró el Templo de Santo Domingo como Basílica Pontificia de Nuestra Señora del Rosario. Los que se presentaron al templo acudieron a apreciar los tres mantos de la Virgen, incluyendo el más antiguo, que fue utilizado en su coronación de 1934 y se restauró en 1970. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!